Le agradezco mucho, doctor, que me haga tanta explicación, pero es que la verdad no entiendo a nadie. No te preocupes. Doctor, ¿es verdad que la vio? Allá en Madrid. Le contó Cristina, ¿verdad? Sí. Es que, pues sí, sí me gustaría saber de mi muchacha. Ay, perdón por lo que le voy a decir, doña Refugio, pero no quisiera hablar de ella, por favor. Sí, entiendo, pues ya sé que lo defraudo a usted y defraudo a su amiga y también me defraudo a mí. La verdad es que nunca me imaginé que pudiera hacer una cosa así. Refugio, no se preocupe. Olvidémonos de eso, por favor. No. Le propongo una magnífica idea. Nos vamos a concentrar en su salud, que aquí es lo más importante. No, que mi salud sí, mi salud ni obedece. O sea, nada más ver las rayitas del corazón que me explicó. Bueno, pues nada más de pensar en mi rubí, pues se me ponen peor las rayitas. Y no me diga que a usted no le pasó ahora que la vio. No se le alteraron todas las rayitas. Fue un error haberla visto. Era lo único que le puedo decir. No entiendo, Abu. ¿Por qué este álbum no se puede ver en el teléfono? Aún es que en mi época, no más bien en mis siglos, se usaba que tenías que imprimir las fotos y las pones en álbums. Ya, pero ¿tú en qué siglo naciste? Mira, qué bonita princesa. Es tu tía Rubí, una de las miles de veces que se vistió de princesa. ¿A poco tú no eres idéntica a ella? Qué linda. Yo cuando sea grande quiero ser como ella. De ninguna manera. Ahora resulta que mi hija de grande quiere ser como Rubí. ¿Qué te pasa, Cristina? ¿Eh? A ver, ¿cuántas veces tu hermana se desvivía por tu hija? ¡Se desvivía por el dinero! No importa, no puedes hablar así enfrente de la niña. Ahora resulta que no se puede hablar mal de Rubí después de todo lo que ha hecho. Claro, como siempre fue tu consentida. Cristina, ¿qué te pasa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.